¿Cuáles son los estudiantes de la historia y geografía? En la cual se invita a observar. El mensaje es que se tiene que decir de que Trujillo, lamentablemente, en los últimos tiempos se ha convertido en una ciudad desordenada, caótica, absolutamente. Los transportistas, los conductores hacen lo que quieren, no respetan las líneas de tránsito, las normas, los peatones también tienen su parte. Y entonces estamos en un proceso de sensibilización ciudadana que estamos ya dos años en este trabajo. Y vamos a continuar el próximo año, ¿no? Entonces, el tema es ahorita... A simple vista se ve que el público quiere cruzar ahí. Sí, sí, exacto. La línea blanca está de más acá, ¿no? Se pasan. En los óvalos es una descoordinación total. No se sabe quién tiene la preferencia. Ese es un tema central que tiene que definirse. Y en los óvalos debe haber sus semáforos también, de hecho. Entonces, esto se ha estudiado mediante trabajo de investigación de los alumnos hace dos años, con encuestas y entrevistas a conductores, a peatones, a ciudadanos en general. Y hemos obtenido que uno de los grandes problemas que iban acrecentándose más y más era este tema vial. Y efectivamente, efectivamente eso es lo que se nota. Ahora, este, hay resistencia. Notamos que hay resistencia de parte de... De todos, exacto. Los peatones, los conductores, creen que la ciudad es de ellos y hacen lo que quieren. Por eso es una invocación mediante la sensibilización de decirles, por favor, somos seres humanos, somos ciudadanos, por lo tanto tenemos en nuestras manos la vida no solamente nuestra, sino la vida también de la gente, ¿no? Por eso hemos sacado este tema interesante, miren, al señor conductor donde se le dice que el semáforo, que tiene que recordar que el semáforo cambie totalmente para avanzar o detenerse. No invadir las líneas peatonales, la cebra, y no usar el celular al conducir. Usar siempre de día y de noche las luces direccionales que lo tienen de adorno, nunca las usan. Y eso provoca diferentes accidentes entre vehículos y también con personas. Otro tema que se ha perdido, lamentablemente, que antes los buenos conductores sí lo tenían, es que uno aquí ve que los conductores pasan por la derecha y por la izquierda, por donde les da la gana. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Acá lo lógico es que el que va por derecha va despacio, no tiene apuro, va derecha por la derecha. El que va rápido va a la izquierda, o sea, el que va despacio se pega a la derecha y deja el espacio libre de izquierda, para que el que esté apurado vaya por ahí, como ocurre en Europa y en las ciudades avanzadas de América, en Cali, en Medellín, en las ciudades de Ecuador. ¿Qué otro vicio incurrimos los peatones? Otro vicio es el tema de los dueños de transporte público. Ellos recogen a los pasajeros donde quieren. No hay paraderos, los paraderos no los respetan. Toman a los peatones, a los usuarios, los toman en las esquinas donde empieza la avenida. O sea, que es absurdo, ¿no? O sea, no hay orden. Y creo que esto tiene que terminar a través de esta política de sensibilización que ya se empezó, va a continuar, esto no va a desmayar. ¿Cuáles son las próximas fechas? Bueno, este año está finalizando con esto, pero el próximo año, la promoción 2019, va a cometer la tercera etapa, ¿no? O sea, que el proyecto se llama Somos Ciudadanos, Seamoslo Siempre, Trujillo, Ciudad Sostenible. El de este año se llama Programa de Sensibilización a Conductores y Peatones. El próximo año no sabemos qué nombre tendrá, pero tendrá orientado también a la educación vial. Y esto no va a desmayar, porque lo bueno es que este trabajo de los alumnos de quinto año de historiografía está comprometiendo a los colegios. Los practicantes que llegan ahí promueven esto, sensibilizan, y son estudiantes también los que participan en esto. Ustedes están viendo acá, por ejemplo, acá está el Narváez completo. Son dos secciones. Hay dos, tres secciones también de la especialidad. En San Juan hay también una buena cantidad de estudiantes. Los participantes se tomó el tiempo para preparar sus láminas. Así es, así es, así es. Igual también en el punto de la Noria, también hay, inclusive han salido con bandas de músicos, tres secciones, y dos secciones de la universidad, más policía de tránsito, y algunos inspectores de tránsito regional y también de la municipalidad provincial. Oye, profesor, muchas gracias. No, a usted las gracias, y esto va a continuar. No desmayamos, pese a a veces los rechazos que hay de gente irresponsable, que no tome en cuenta que conducir un vehículo es una cosa seria. Cualquiera no puede conducir vehículos. Y lamentablemente aquí hemos constatado que hay personas que tienen de más el brevete en las manos. No saben manejar, no saben conducir los vehículos. No respetan nada de las señales de tránsito. Eso es algo que tiene que acabar definitivamente. Y este es un proceso lento, es cierto. Pero vamos a insistir, los alumnos ya han adoptado esta posición dentro de una política internacional que se llama la geografía educativa aplicada a la ciudadanía. Y ese es el tema. Muchas gracias.